Menos heridos por manipulación de pirotecnias y corchos. Es el saldo de lo que dejaron los festejos de Navidad en la ciudad de Buenos Aires y así lo indican los libros de guardia de los centros de salud de referencia. Hasta ahora son 12, con respecto al año pasado que eran 19. O sea, hay una tendencia a una disminución. Hay una tendencia a una disminución en general en todos estos años. ¿Y las heridas? Bueno, las heridas sobre todo son por pirotecnia, heridas cortantes, por violencia y sobre todo el manipular la pirotecnia. También por los corchos, pero en este caso lo que más fue, fue por pirotecnia directamente. Aunque la mayoría fueron de los 12, 10 menores y 2 entre, más o menos, entre 4, 5 años hasta los 10, 12. Por su parte, la subjefa de guardia del mismo hospital aconseja cero pirotecnia para fin de año. Que no manipulen pirotecnia, porque toda persona que se acerca se expone a un riesgo. Ese es el consejo. Siempre dicen, bueno, que lo manipule un menor o que un mayor, que lo hagan pirotecnia ilegal. Pero siempre el que juega con pirotecnia sabe que está expuesto. Intanto la cifra de quemados, también fue la más baja de los últimos años. Desde el día 23 hasta hoy, en total, tenemos contabilizados 13 por pirotecnia. 8 niños y 5 adultos. ¿Cuál es el estado que revisten? Afortunadamente, ninguno de los casos fue grave, en razón de lo cual fueron atendidos y manejados ambulatoriamente. Después van a seguir sus curaciones por consultorio externo del hospital. ¿Cuáles fueron los órganos más afectados? Es decir, ¿qué es lo más habitual ver? Brazo, mano y cara. Respecto de otros años, ¿cómo viene la estadística? En descenso. Digamos que viene más o menos parejo con respecto al año pasado, pero viene en descenso en relación a años anteriores. Esto es a la hueña.